¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que, míralo, no me da tiempo Es que no me da tiempo, tío Hostia puta Bueno, da igual Total, en caso de que me peguen en la puñetera cara Bueno, nada Pega por todos lados Pero sí en la cara, en teoría Pues tampoco pasa nada Porque ir sobrados de vida, más o menos, vamos Y a ver, ¿cómo hago yo esto? Porque esos misiles como que son un poco indestructibles Míralo Es que me está humillando Ale, tira por ahí Eso sí, con la armadura Falco, si no recuerdo más Morían de un disparo Así que, jeje, era algo bastante guapo Vale, a ver ¡No! ¿Por qué me ha salido el ataque carga para el otro lado, tío? ¡Ah! Esta era tiradísima, joder Lo que pasa es que he cometido el error de Nomadu De Nomadu y Stern De Novato Master, ¿vale? O sea, porque es que ha sido una cagada de las enormes Mira que sé que cuando te pegas en la puñetera pared Solo tienes que mantener el botón en dicha pared Bueno, en la dicha dirección de la pared Y digamos que se va escurriendo por ella Pero puedes, joder, puedes seguir disparando Y puedes seguir haciendo cosas Pues no, yo tengo que ir dando brinquitos Como un conejo, tío Vale, vamos a curarnos Y vamos a colocarnos en el otro lado Y a ver, aquí muy importante En el momento que se rompa el suelo Caeremos en una zona un poco peligrosilla Pero es que, como veis, hay que coger la pota de maná Ahí, perfecto Porque si no, pues, bueno Cuando baja el ascensor Evidentemente hace Adiós, chocapic Así que es importante bajar antes Además, en este nivel Ahí para conseguir muchísimas más cosas El problema es que solo podemos conseguir dos Bueno, muchísimas más cosas Cuidado, me parece que una Digamos que hay tres cosas en este mapa Y solo podemos desbloquear ahora mismo dos Ya ves que cuantas muchísimas cosas Ay, Dios mío Pero la pieza de armadura sí Bueno, sí, la podría haber cogido Perfectamente El caso es que la quiero dejar Para la parte En la que desbloquearé un montón de cosas Porque si no se me hará muy cortito el vídeo ¿Sabéis? Ese vídeo, quiero decir Por lo cual necesito, pues Cuantas más cosas, mejor Así saldrá un vídeo majete y demás Pero vamos Aparte que para derrotar a este gilipollas Sí o sí necesito esta armadura Es que, no sé Me he vuelto muy Muy dependiente de esta armadura Por desgracia No sé por qué Bueno, porque es la puta polla Y es chetísima O sea, es que mire cómo lo mire Es esta armadura Es que simplemente es perfecta Vale, a ver, con cuidadito O sea, vamos a ver Esto es muy gallo Y a ver Creo que es en el siguiente Sí, creo que es en el siguiente Que en el fondo Hay un contenedor de vida Con una Sí, contenedor de vida ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Que los tiros salen por donde salen Pero bueno Al fin y al apostro Vosotros me entendéis Vale, a ver A ver si le puedo pegar Bien, gracias Es que si no Con los misilitos Y las chorradas Que te llega a pegar, chico Y bueno, si lo habéis visto Ahí estaba Así que ya veis Que está bastante sencillo Y la pieza de armadura Está justo en esta fase O sea Con la armadura Falcon Tenéis Bueno, la parte de abajo del todo Tenéis que ir volando Por la parte De la izquierda Y conseguir llegar A una plataforma Y en esa plataforma Pues ahí va a descargar La La siguiente pieza De Gaea Pero bueno Como de momento No nos interesa del todo Y además Que tendría que entrar Con la armadura Falcon Y Aunque no sea A lo mejor Lo mataría más rápido Con la armadura Falcon Porque quita, eh Fuera bromas El ataque cargado Del amor Falcon Quita Lo que no está Acreto Vamos, es que este tío Ya os digo Es que Es que la primera siempre me pega Tío Es que no sé Porque creo que siempre me va a hacer No sé Una cosa distinta No sé Que me va a volar Y luego se me va a lanzar O cualquier cosa Pero hay que admitir Que este hijo de Fruity Es bastante rapidote Pero bueno El enfrentamiento tampoco es nada Del otro mundo Ah, que por cierto Es verdad En esta parte Nos enfrentaremos por segunda vez A Dinamo Pero bueno Tendremos un poquito De Handicam Más que Básicamente Porque el arma Que nos da este señorito Pues le afecta a Dinamo O sea Es así de sencillo Joder Es que más rápido Fuera bromas, eh Engaña el tío Es que como que se congela El tío Y luego Se tira para adelante Es como Pero tío Me estás bromeando Y vale La peor parte de todas A ver si aquí Al menos puedo aprovechar Y le puedo pegar Alguna que otra Como no ha dado esa tío What Pero si yo juraría Que he ido en la dirección En fin Bueno, bueno, bueno Si tú lo dices Si tú lo dices Pequeño juego A ver Cuidadito con los tornados Vale Vamos a paralizarlo ahí Porque es que es perfecto Se ha quedado más o menos Aquí recto Y creo que con este Lo puedo matar ¿Verdad? ¡Venga! ¡No! Tío Y me hace el ataque este Bueno, a ver si le pillo en el aire Y queda un poco ¡Venga! ¡Un disparo más! ¡Venga! ¿Pero por qué no le llega el disparo? ¡Tío! ¡Ale! Ahí, con estilo La bola eléctrica Se ha quedado en las partes nobles Ahí Yo creo que le ha hecho Yo creo que le ha hecho un critical Dios mío Pobrecito ¿Por qué tiene que explotar Todos así, joder? Me hace sentirme mal Algo así como en el En el Metal Gear Solid 1 Que matas a los enemigos A los malos Malos entre comillas Y te hacen sentirte Como una mierda Pues algo similar Pasa que estos Son unos cabritos De por sí ¡Ay! Dios mío de mi alma Eso sí Dinamo ya veréis Que hace ahora Pues unos ataques distintos Pero está tirado Está tiradito Es el típico jefe Que te reparte Hostias por todos lados Y te puede matar Pero es tirado ¡Típic! Lo típico de lo típico En Mega Man ¡Ay! Dios mío Vale, perfecto Ya me han dejado De saltar la chapa ¡Ay! Dios mío de mi alma ¡Emergencia! Dinamo ha vuelto a dar De las suyas Ahí estamos Perfecto Entonces pues para adentro La armadura Ford Evidentemente ¡Ay! Dios mío de mi alma ¡Dinamo! Vamos Por lo poco que he estado viendo Dinamo en el 6 Da un poquito por culo O sea Hay que ir a cazarlo Como que hay que ir a por él Específicamente Me intento de poner Unos sitios específicos Y de verdad Es que Es que Solo de verlo Me ha dado grima Así que hacerlo ¡Ah! Voy a sudar Tinta Para no variar ¿En un Mega Man Sudando tinta? ¿Desde cuándo? ¡Oh! ¿Desde cuándo? ¡Por Dios! ¡Ay! Me parece que siempre dice lo mismo Y si no lo dice Pues mira Mala suerte Vale El ataque que le afecta Pues ya os lo he dicho Es el del Pegaso Que bueno Que si le pegamos Con el ataque cargado Es mucho más sencillo Es más Lo podríamos atascar En un bucle Pasa que yo Como siempre Tengo lo que se dice El dedillo suelto ¡Venga! Esquivo los Esquivo los rayos Y luego voy Y me meto en ellos Venga tío Tenías que saltar ahora ¿Verdad? Vale Cuidado con el escudito Que repele El tornadito Es que la verdad Es que voy a ir Con tranquilidad Y le voy a lanzar El ataque cargado Cuando se deba Ay Que por culero eres A diferencia del otro Tío Este se mueve súper lento Súper lento Pero me las está metiendo Todas dobladas No estaría de más Que me pusiese a Yo que sé A esquivar un poquito Y esas cosas Que luego ya verás Voy a ir con cero Y me voy a comer todas Y voy a morir De verdad Es muy peligrosa Esta armadura Lo digo Totalmente en serio Y eso que voy a conseguir La ultimate O sea que Va a ser incluso peor Madre mía Cuando tenga que hacer El gameplay de cero Uf Ay dios mío Que por cierto Si creo que Pero me lo preguntaron También También voy a conseguir La black cero O sea la armadura Especial de cero Que lo que le da Es bueno Pues un huevo de ataque Más alto Más el doble de defensa Si no creo mal Vamos como si llevases La for armor Pero con la diferencia De que quitas más Y bueno Es cero O sea Una comparación Un poco rara Pero más o menos Para que Encontréis una comparación Simple Ay Y lo dicho Súper sencillo Es que te tío Es que te tío Madre mía Ay Así que nada chicos Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Comentad Suscríbeteos Y esas cosas Sobre todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y sed felices Muy adiós